Gracias, comisaria. Esta pandemia ha supuesto un desafío sin precedentes para las instituciones. Nos ha dejado en evidencia muchas carencias, pero si de algo podemos estar orgullosos es que Europa ha sabido reaccionar. Se ha puesto en marcha el mayor plan de recuperación que jamás se haya presentado en Europa, con la solidaridad y la cohesión en el centro de este plan. Y si en la emergencia el rol de la política de cohesión fue importante, en la recuperación los nuevos fondos van a ser esenciales. Nuestra preocupación es que lleguen cuanto antes a los ciudadanos, simplificarlos, que tengan la flexibilidad con que nunca han contado y eliminar burocracia. Pero también esta crisis nos debe hacer pensar sobre el destino y el empleo de estos fondos. Porque estos fondos son la oportunidad que tienen nuestras comunidades autónomas, nuestros municipios, nuestros pueblos, para realizar reformas que nos lleven a un modelo más digital, más verde y más sostenible. Que hagan nuestras pymes, a nuestro comercio, a nuestras empresas, a nuestro turismo, mucho más fuertes y competitivos. Y teniendo en claro cuáles son nuestras prioridades y qué Europa queremos. Yo quiero una Europa que esté mucho más cerca de los ciudadanos, que invierta en educación para los jóvenes, pero también para los que trabajan y tienen que reciclarse. Una Europa donde las zonas rurales no se vacían, sino que son atractivas para los jóvenes y para las familias. Una Europa donde la brecha digital no exista. Una Europa con una administración digital y ágil, con ciudades vivibles. Una Europa sin desigualdades y que no deje a nadie atrás. Esa es posible si todos trabajamos por una política de cohesión mucho más fuerte, mucho más ambiciosa y mucho más moderna. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.